En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En nuestra visita a la República Democrática del Congo, descubrimos que gran parte de las iniciativas en el área social han sido producto del trabajo abnegado de muchos misioneros, quienes a través de sus diferentes vocaciones nos dan cuenta de la esperanza que surge en medio del pueblo congolés. Hoy conoceremos a tres hermanos consagrados, quienes nos hablarán acerca de su llamado, sus experiencias y su trabajo. Pero, ¿qué es un hermano consagrado? Los hermanos son los religiosos que se consagran a Dios, a la iglesia, a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia. Los hermanos tienen como apostolado, sobre todo en nuestra congregación de los misioneros comunianos, se consagran al apostolado de la promoción humana en diferentes ámbitos, la salud, la educación. Aquí en el hospital, yo no trabajo como alguien que persigue su sueldo. En cambio, un laico cristiano, si trabaja aquí, gana un sueldo para alimentar a su familia. Mientras que yo no percibo un sueldo para alimentar a mi familia, yo estoy viviendo el Evangelio en mi trabajo. Esa es la diferencia. El hermano es uno que está metido, construyendo esta vida, desde lo que hace cada día. El hermano es uno consagrado, a partir de la vida de Jesús, viviendo los tres votos. Al contrario, el laico es metido también, en la misma medida, en la iglesia, dando sus obras, construyendo esta vida. La diferencia es la consagración. Cuando una persona quiere iniciar su vida religiosa, no siempre tiene su vocación bien definida, y tampoco el apoyo de la familia. Este fue el caso de Juan Carlos. Entré al seminario para ser sacerdote, pero cuando entré al postulantado, tuve una experiencia que marcó mi vida, y que me cuestionó, y que me hizo cambiar. Y hasta el punto que me hizo una crisis, y ya no sabía yo qué hacer de mi vida, si hacerme sacerdote o continuar como hermano. Es una cosa un poco rara, porque casi la mayoría de los cambios que hay son hermanos, que se cambian para hacerse sacerdotes. Mientras que los que empiezan para sacerdotes, cambiarse para hacerse hermanos es raro, es más difícil. Y sobre todo en un ambiente clerical como el de México, donde la gente aprecia mucho la figura del sacerdote, lo apoyan mucho. De hecho, yo tuve mucha dificultad para anunciarle la noticia a mi familia, porque mi papá una vez, mi familia vinieron al noviciado a visitarme, y un hermano que pasaba, mi papá preguntó, ¿Quién es él? Dije, es el hermano José. ¿Y él qué instrumento toca en la orquesta? Dijo, pues, es un hermano, y traté de decirle todos los milagros que había hecho el hermano José en la congregación, como para poner la figura del hermano en alto. Y al final las palabras que me dijo mi papá fueron, ¡Ah, no! ¿Tú? De los que den misa, ¿eh? Pues les cayó la noticia como un balde de agua fría a mis papás. Mi mamá no dijo otra palabra más que, o eres o no eres. Y la segunda palabra que me dijo mi mamá, pues a mí no me convences. Fueron las únicas dos palabras que me dijo mi mamá. Y tratando de convencerla poquito a poquito hasta que entendió, y finalmente me perdonó el error. Porque me trató como una hija que sale embarazada antes del matrimonio. Me negó, Brema. Fue triste, yo creo que ese día fue un día triste para mí, porque mi mamá, Brema, verdaderamente me rechazó a causa de esa opción. Pero después lo comprendió y pues ahora ya está muy contenta, me apoya mucho. El servicio a Dios como misionero es una vocación. Pero cómo se despertó el llamado en estos misioneros, lo veremos a continuación. Me hice hermano porque en mi parroquia he visto a aquellos que estaban metiendo, construyendo esta vida, ayudando a la gente. Y yo veía a ellos, sobre todo el trabajo de ellos, es lo que me impactó. Que me dio la alegría, que quería también hacer lo mismo. Ciertas personas no comprenden nuestra vocación. Nos dicen, tú eres hermano, no eres sacerdote. No celebras misa, no estás casado. Pero, ¿qué haces? No comprendo. Entonces me toca a mí hacerles comprender que la vocación no consiste únicamente en celebrar la misa, o bien casarse, o vivir soltero. Sino sobre todo vivir el Evangelio en el trabajo, como yo lo hago aquí en el hospital. Y una de mis compañeras llevaba un libro en la mano, y mientras nos hacían las fotocopias, le pregunté, ¿y ese libro qué es? Y me dijo, pues es un libro muy bonito, si quieres te lo presto, pero me lo regresas porque no es mío. Es de ángeles, y ángeles se va a ir como misionera al África. Pues esas palabras fueron como si Cupido me hubiera flechado en el corazón. Ángeles se va a ir como misionera al África. Tomé el libro, me lo llevé a mi casa, y me lo leí de la primera página hasta la última, y eso encendió en mí el deseo de la vocación misionera. Y el que es ahora nuestro padre general, el padre Enrique Sánchez, él era el promotor vocacional en ese entonces, y él me escribió, dijo, sí, si quieres ser comboniano, tienes que hacer un año de promoción vocacional, y al final de ese año decidiremos si puedes entrar en nuestra congregación o no. Así te conocemos y tú nos conoces mejor también. Acepté, y al final del año, ingresé al postulantado de los misioneros combonianos en México. Un hermano consagrado normalmente se prepara con una profesión como médico o enfermero para servir de una manera más especializada y más completa a Dios y al prójimo. Antes cuando yo veía a Padre Macolongo, yo pensaba que era un hermano, porque este hombre siempre metido trabajando la tierra, está dentro del tractor, todo eso. Su manera de trabajar me impactó mucho. Entonces, yo ya desde el inicio, yo quería poner mi vida trabajando, ayudando a la gente a través de mis manos. En este momento había cerca de mi pueblo, los hermanos San Juan de Dios, el hermano Alfredo de Rosario de I. Como a usted le gusta ponerse en el trabajo, construyendo esta vida, a mí me gustaría ponerte en una escuela enfermerística, pero no quiere decir que tú vas a trabajar como enfermero, es un apoyo, es también que te ayudará a hacer la misión feliz. Puede ser que tú te encuentres con un hospital, puede ser que te encuentres con otra cosa, pero tú tienes que saber que hay que tener algo en mano. Yo he querido ser enfermero porque ser un enfermero es vivir el evangelio. Puedo aplicarlo a todos, que sean ricos, que sean pobres, a todos los que tengan necesidad de atención a los enfermos, ya que no son únicamente los ricos los que caen enfermos, sino también los pobres, pues todos pueden enfermarse. Cuando estuve en Coaspirá me pidieron que me dedique a la mecánica y no me negué a dedicarme a la mecánica. Bueno, no me negué exactamente. Dije que no porque si practico la mecánica y mi calidad de consagrado, mi vocación sería muy limitada. En cambio, si me dedico a la enfermería, puedo ayudar a todos. Aquí en el hospital trabajo como médico. Nuestra rutina de lunes a viernes son las consultaciones, la consulta externa. Tenemos dos días de operaciones, los martes y los viernes. Es cuando hacemos las intervenciones de cirugía programada. Las urgencias no importan cuándo lleguen, es cuando nosotros las atendemos. Y los miércoles salgo, los miércoles salgo a cinco centros de salud periféricos que son administrados por este hospital. Y a mí me han confiado el cargo de administrar esos cinco centros de salud. El más lejano está a 60 kilómetros. El Hospital Anaurite, en la ciudad de Múmbere, es un proyecto cristalizado por los misioneros combonianos. Es el lugar al que acuden muchas personas por diversas dolencias. Aquí se necesita mucha ayuda, porque la voluntad y los recursos económicos no son suficientes. El problema que encuentro aquí está ligado a la coyuntura del país. Las personas se enferman, vienen al hospital, pero a veces hacen falta cosas. Hay que pagar los medicamentos. Los pobres vienen, y es realmente una de las dificultades que se presentan. También encuentro que si alguien está enfermo, a veces es abandonado por su familia. Quizás la familia no le ha prestado ayuda, no puede pagarle los medicamentos, incluso no le ha proporcionado alimentos. Cuando la persona fallece, sucede que los familiares vienen a buscar el cuerpo de la persona, pero cuando se trata de darle de comer o darle dinero, no lo hacen en la mayoría de los casos, no en todos. La gente le falta plata para curarse. Algunos bienes de algo tampoco grave mueren porque no hay plata. Entonces, esto algunas veces me duele. Y también algunos niñitos que pasan allá, enfermos, no tienen que comer, pero aquí para comer no falta aquí, esto me duele. Fuera de esto, que me duele, no hay carácter a que uno llegue temprano al hospital cuando estaba con sufrimiento. El hospital es una, digamos, como un oasis donde la gente puede encontrar solución a muchos de sus problemas, sobre todo en el aspecto de la salud. En primer lugar, porque el hospital es un lugar, es un hospital que tiene equipo, que tiene instrumental para hacer diagnósticos. Hay médicos, hay gente preparada para poder diagnosticar y tratar a la gente. Entonces, eso hace que mucha gente nos busque desde muy lejos. Viene gente de hasta 200 kilómetros de distancia, vienen hasta aquí. Entonces, mucha gente también busca los remedios tradicionales. La gente tiene sus remedios tradicionales. Y con los chamanes, con la gente que trata con remedios tradicionales en la selva, y otros mezclados con ritos de brujería también, todavía tienen mucha fe en eso. Entonces, mucha gente llega aquí cuando ya están en estado terminal. Porque ya perdieron mucho tiempo con los brujos, con los chamanes, con las oraciones. Y cuando llegan aquí, algunos llegan y no duran a veces ni 24 horas. Llegan en muy mala condición. Somos seis médicos, unos 30 enfermeros. Entonces, no creo que sea la cantidad de médicos o enfermeros que vayan a salvar más las vidas. Yo diría que la educación de la gente salvaría más vidas. El señor tiene diarrea crónica. Tiene deshidratación. Lo malo es que él está solo. Su familia lo abandonó y está aquí solo en el hospital. No hay nadie que le traiga de comer. Y los demás le ayudan con lo poco que preparan los otros pacientes. Le dan un poco de comer. No se sabe de dónde es ni nada. Sí, se sabe y la familia está, pero a veces hay casos así que la familia se desentiende de los enfermos. No los tratan bien, no ven por ellos. Ella es una joven que ingresó aquí. Tiene dos problemas. Se le encontró un cáncer, un linfoma que se llama Burkitt. Linfoma de Burkitt. Que se llama así en honor del científico que descubrió ese tipo de cáncer. Es un cáncer muy típico de estas zonas tropicales de África y está muy ligado a la coexistencia con la malaria. En zonas endémicas de malaria se da muy común este tipo de cáncer de Burkitt, el linfoma de Burkitt. Y ella tiene este tipo de linfoma, pero lo malo es que también tiene una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca. Entonces su pronóstico es malo. Porque ahora con su insuficiencia cardíaca no podemos comenzar la quimioterapia por el momento. En medio de sus múltiples tareas, les preguntamos a estos misioneros, ¿cuál ha sido el día más feliz de su vida? El día en que estuve muy contento fue cuando hice mis votos perpetuos como hermano misionero comboñano. Estuve muy contento porque al principio tenía miedo y me preguntaba, ¿vas a tener éxito? Pero ese día vi que el Señor me necesitaba. Quería que yo trabaje como misionero comboñano. El día más feliz de mi vida. Lo que me fascina estos días o hace meses es la parte de los oídos. Porque cuando llegué aquí, después de un periodo, me mandaron a Italia porque hay necesidad aquí a tener una idea sobre esa enfermedad. Pues, el día más feliz de mi vida, yo podría decir que es el día en que me aceptaron a entrar en la congregación. Después del preseminario de una semana, fue una experiencia muy bonita, muy intensa, muy feliz, con muchas experiencias bonitas, con muchos compañeros. Y ese día regresé a la casa con un gozo, con una felicidad inmensa, que no podía ni dormir. Estos hermanos consagrados, al igual que cualquier persona, no solo han tenido días felices, también han experimentado tiempos de dolor. El día más triste de mi vida es cuando perdí uno de mis amigos que yo quería mucho. Estaba enfermo. Sufría de cáncer. Un muchacho de 15 años. Padecía de cáncer desde que tenía 10 años. Era realmente un amigo. Yo le di todo mi afecto. Siempre estuve junto a él. Cuando estuvo enfermo, permanecí a su lado. Pero el día en que este niño murió, yo me sentí sumamente decepcionado, realmente triste. Aún con todos los medios que tenemos o la experiencia que podamos tener, hay gente que se nos va, que se nos muere. y pues sí da un sentimiento de impotencia, de tristeza y te deja mal. Te deja mal porque pues se hace ver que somos humanos, que no somos perfectos y que no podemos solucionar todos los problemas de todo el mundo. El día más triste son días que cuando me recuerdo de mi historia. Los misioneros que han decidido seguir los pasos del maestro, dejando padre, madre, patria y amigos, son los que entienden bien el valor de darse a los demás. Ellos nos dejan su mensaje. A las personas de América Latina quiero decirles en primer lugar que les agradezco por haber venido acá donde nosotros para recoger informaciones sobre nuestra forma de vivir. También les agradezco por los misioneros de América Latina que trabajan con nosotros. Les envío mis saludos a los que no han venido aún. Les espero aquí. En el futuro, las cosas van a cambiar. Cambia porque las posibilidades para hacer la misión hoy día es diferente de hace años. Yo quería decir a los jóvenes de América Latina sobre todo a esos pueblos donde yo estuve que se van adelante, que no se desanime porque yo he visto algo bonitos donde ellos. Vivir en lugares alejados, difíciles, todo eso, no es que es una cruz, es un sacrificio, pero a la vez es una alegría porque es parte de nuestra vocación misionera. Nosotros, los Combonianos, nos hemos consagrado para vivir entre los más pobres y abandonados y creo que Mumber es un caso típico, un caso ejemplar de nuestras misiones como Combonianos entre la gente más necesitada. Nunca he vuelto a tener otra crisis de que a lo mejor me hubiera equivocado y que a lo mejor sí me hubiera hecho sacerdote o que a lo mejor me hubiera quedado como laico o me hubiera casado. Llevo 15 años viviendo en África y han sido yo creo que los 15 años más felices de mi vida. He vivido experiencias inolvidables en este continente y he realizado mi sueño como hermano misionero Comboniano ayudando a la gente a través de este trabajo en el ámbito de la medicina y me gustaría continuar y seguir sirviendo al Señor en este trabajo. Quien ama sin miedo a la cruz hace nacer la resurrección. ¡Gracias!